Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas a un día más de vlog. Oigan, y pues bueno, hoy es sábado, andamos en la calle, hoy cumpleaños de mi esposo, entonces vamos a andar haciendo unas compras y las voy a traer conmigo, pues para que nos acompañen y todo eso. Al ratito vamos a festejar el cumpleaños de mi esposo. Cumple 15 años, ¿verdad, gordis? Sí. Cumple 15 años multiplicado por 3. ¿Cuánto jodida? Dos y medio. Este, y pues sí, ahorita, al ratito tenemos una fiesta que es de mi sobrina. Este, va a festejar también su cumpleaños, pero ya cumpleaños el lunes, entonces hoy lo va a festejar. Oigan, ayer en la madrugada, bueno, sí, en la madrugada, empecé con un dolor de estómago horrible, horrible. No sé la verdad qué pasó. Pensamos que tal, es como estábamos viendo películas y comimos papitas con chile, entonces no sé si eso fue lo que me hizo daño. Y hoy amanecí, pues, más o menos, y pues, bueno. Ahorita quiero ver, a ver, quiero ver si se me pasa un poquito. Ya no me duele tanto como en la madrugada. En la madrugada me estaba matando el dolor horrible. Me levanté a hacer monte de manzanilla. No sé si es colitis, si me cayó mal las papitas, es que les digo con chile o es otra cosa, no tengo idea. Pero ahorita ya no me duele tanto, como les digo, pero siento delicado mi estómago. Pero, pues, bueno, vamos a ver qué onda. A ver cómo me siento más al ratito. Veamos a la HIV. Rápido. Ando buscando unas cosas. Ando buscando un maquillaje que no encuentro en Walmart. Espero que lo pueda encontrar aquí. Vengo a buscar unas pestañas también, pero no sé cuál. Quiero esas pestañas, pero aquí están en 6.97 y en Ulta, creo que las vi en 4 dólares, 4 y algo. O en Wildeans también. Pero no sé cuál llevar y necesito también un pegamento. No sé cuál llevar. ¿Me compré las uñas? Uy, están bien bonitas. Mira, oh, bueno, el esmalte después. Ando buscando también un esmalte. Como de este color, pero lo compro después. Ahorita vengo a buscar otras cosas. Ay, sí, es para los labios. Ah, no. Sí, creo que sí es para los labios. Ya, de 10 labios. Para los labios. Rodrigo me ha dado un tour. A ver. ¿Qué más voy a llevar? ¿Te compro? Milani. Ese. ¿Ese me compras ese, Mauricio? Sí. ¿Sí? Vente. Ando buscando un limpiador para la cara porque me salieron muchos granos. Y me quedé sin jabón para mis granos. Bueno, yo estaba usando uno de este. Este es el que yo estaba usando para los granitos. Creo que sí es este. Sí, es este para los granitos. Y sí, pues sí, este sale bueno. Pero una prima me recomendó el de este. ¿Dónde está? No lo encuentro. Déjenme lo busco. Acá están, míralos. Creo que es este. Miren, sí es este. A él le funciona muy bien para los granitos. Yo antes ya lo había comprado, pero la verdad es que no me acuerdo si sale bueno o no. Porque tengo mucho tiempo que no lo uso. Voy a ver qué es lo que me llevo. Si este u otra cosa más. Este es el que estaba usando yo. Y se me terminó. Este sí. A mí sí me funciona. Este sale muy bueno. Me estaba confundiendo con el otro. Y nos venimos a Burlington porque ando buscando unos accesorios. Porque quiero unos anillos que me gustan bastante. Pero no los quise encargar por Shine porque últimamente en Shine está saliendo muy fea la joyería. Vean qué bonitos están estos aretitos. Bueno, estos son los que más me gustan. Ve con Tana, papi. Andamos con la tía de mi esposo. Con la tía de Ana y pues los niños de aquí en mucho y andan ahí detrás de ella. Qué bonito esto es. Este. Oigan, no hay ya accesorios. Está todo vacío. No, yo pensé que había otra sección de más accesorios y no, ya no hay. No manches. Yo quiero unos aretes y unos anillos. Pero quiero una cerracada solamente así de estas olas. No quiero todas, nada más estas. Chinetas. Y quiero una pulsera también, pero pues no. No hay nada. Miren nada más lo que acabo de ver. Estos sombrerillos. Ay, no. Pero serían los bonitos de lejos. No me gusta. Oh, miren este. Este está bonito. Mande, ahí voy. Este está bonito. Nada más que no me cabe bien porque traigo un chongo acá. ¿Es eso? Parece que voy, parece que voy de cacería. Esos son los champús. Aquí está todo lo de limpieza para la cara. Que pues la verdad no me llama la atención comprar a mí ningún aparatito. Este es para limpiarme la cara. No sé por qué, pero igual de algún día lo ando probando. El maquillaje. El maquillaje. No, se están peleando, Gael. Miren estas paletas de maquillaje que son caras. Bueno, las venden en Target. Están $12.99. No sé si es el precio original, $32. Bueno, si acaso $32 es su precio original, la verdad es que no está tan caro. Exageré. Pero ahorita por $12.99 está muy bien. Pero pues yo no uso, oigan. Ni para qué me las llevo. Mejor se las dejo a alguien que en verdad las use. Porque yo nada más se las tengo guardadas. La verdad, para que les he hecho mentiras. Miren qué bonito este bronzer. Pero no soy tan afeccionada de comprarme tanto maquillaje, oigan. No sé. O sea, a mí lo que voy, voy son pestañas. Y cejas. Es lo que me encanta. Miren, como están bonitas, pero me compré una sana y chibi, que al rato se les voy a enseñar. A ver, acá hay cepillos. Miren, el cepillo secador. Y está. Creo que en $30. ¿Qué, papi? Un cepillo, ¿verdad? Está bonito. Para Mauricio. Bueno, vámonos para otras secciones. Vamos a ver la ropa. Quiero unos blazers, a ver si encuentro blazer aquí. Las pantuflas. Miren qué bonitas están estas. Ahora voy a buscar el blazer, ahora sí. Porque eso es a lo que venía y me puse a ver otras cosas. Típico, típico, típico. Pero pues no veo como que... Ay, ¿dónde hay? Encontré los blazers. Miren este. Ay, pero no me gusta mucho. Ese está bonito, pero lo quisiera más largo. Ese está bonito, oigan. No me gusta mucho, sí con rayas. Pero este se ve muy bonito. Ay, siento que le estoy grabando bien y le estoy grabando bien mal. Miren. Así lo quiero a largo. Y es, bueno, no es de mi medida. Es más grande. Pero las estoy se ando usando, hombre. Miren este. Uy, este también está muy grande. Está bonito. Quiero uno de ese color. Quiero uno negro. Estos también están muy bonitos. Ay, no puede ser que no haya... Este está bonito. Y sí, es de mi talla. ¿Me vas a pegar, Mauricio? Igual y me ando llevando ese en negro. Pero lo voy a echar por si acaso. Ven, Mauricio, ven. Vente, papi. Mauricio anda moviendo el carrito. Aquí, alto, alto, alto. Me vas a pegar. Hola. Mira este. Pero les digo que yo no estoy como que tanto usando rayas. No me gusta usar mucho así. Me gusta más básico. Más colores sólidos. Ay, te me cruzas mucho en mi camino. No, pero no te quiero llevar. A ver, acá está otro. Miren, de hecho es igual. Ay, no, pero este está muy full botón, miren. Pero igual se lo puedo cambiar. No hay problema. Bueno, ya no hay más blazer. Es lo único que hay. Entonces, miren, así es el que vi allá. Ay, Dios. Este se ve bueno, pero... ¿Este está aquí? Quiero más el... Ay, no sé. ¿Me lo llevaré o no? Este me gusta más. No. Si hubiera este, este estilo... Miren, déjenme lo pongo aquí para que lo puedan ver. Si hubiera ese estilo en negro, me lo llevo sin pensarlo. Pero hay un café. Voy a ver. No sé si llevármelo. No sé, oigan. Voy a ver. Acabo de dar cuenta que agarré otro carrito que no era de nosotros. Yo pensé que era de nosotros y lo agarré. ¿Dame el carro? No, es mío, realmente. Hacemos arroz de pasada. Ok. Voy a ir para los accesorios. Vamos a ver qué encuentro. Ok. No encuentro aretes tampoco. Aquí no hay. A ver, ¿qué es esto? Unas brochas. No hay aretes, no hay nada. Hay maquillaje. Brochas. Siento que no se ve bien. Déjenme alejo. Ahí está. ¿Qué hay brochas? No. No, no hay. ¿Cómo no alejé la cámara desde hace rato? Se ve mucho mejor así. Estos salen buenos, oigan. Para las uñas. Te deja las uñas muy fuertes. Sí funciona. Soy así, oigan. Ya me vine a parar aquí. Para verlos de estos para los platos limpios. Buena opción para acomodar así el refri. En el refri. Bueno, mejor ya me voy. La gente de repente se me queda viendo. Acá estoy. Lito. No me escuchó. Ahora sí a lo que vine. Hay muchas chaquetas de mezclilla. Como amé los jeans que me compré la otra vez que les grabé aquí. Amé esos pantalones y ahorita andaba buscando unos, pero no veo. También sé que los movieron. Y no sé dónde los pusieron. Miren, casi no hay blazer. Está este morado. Que pues no quiero morado. Está este de cuadros. Pero no lo quiero así. Les digo que quiero colores sólidos. Está este. Pero no me gusta. No hay. Este es igual. Nada. ¿Qué fragoteo estoy? Ok. Estos son los aretes. Acá movieron todo. Se acabó la pila. Ay, mi pelo. Ponlo a cargar aquí. Está el cargador. Oigan, pues ya me quedé yo en la camioneta con los niños porque está el solazo horrible. Oigan, horrible. Nos bajamos a Ros de volada. Quería buscar los blazers ahí. Y encontré, pues así como se los enseñó ahorita, eran bien poquitos y los colores que yo no buscaba. Entonces no los agarré. Me arrepiento de no haber agarrado el café en Burlington porque ese está súper bueno. Pero ahorita ya no quiero regresar por él. La verdad ya estamos bien cansados. Tenemos mucha hambre. Estamos fuera de Sam's. Mi esposo se bajó con la tía Ana a comprarle, comer a nuestros perros porque les hace falta comida. Amigos, disculpen que estoy grabando tan rápido. Pero es que se los juro que siento yo que grabo bien. Pero luego veo los videos y grabo súper rápido. Aparte es que todavía me da vergüenza. Me da pena grabar así frente a la gente porque se me quedan viendo. Pero ya voy a mejorar, se los prometo. Oigan, y pues bueno, nos pasamos aquí a Walmart porque andaba buscando un polvo traslucido. Aunque el día siguiente el plan iba a ser ir a Uta. Pero no me podía esperar porque ya no tenía ni un, o sea, nada, nada, nada de polvito. Entonces me urgía para en la noche por si acaso salíamos. Vine a comprar. Ay, se me caí. Vine a Walmart a comprar el polvo traslucido, el polvo traslucido y los algodones para desmaquillarme. Mande. Sí, papi, ve, córrele. Te cala. Bueno, métete, córrele, aprovecha, ándale. Ahí viene Mauricio otra vez. Mauricio, por favor. Nada más está quejique. Jajaja. ¡Eh! 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 ¿Te gusta o no te gusta? Uy, el que no quería. ¡Uy! El que menos esperaba. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ay, oye! ¡Un chupito! ¡Ja, ja, ja, ja! Amiguis, hola. Ayer después de la alberca nos pasamos a un bar con unos amigos. Este, nos fuimos a festejar un ratito el cumpleaños de mi esposo. Este, ya no les grabé porque solamente salimos literalmente dos horas. Entonces, fue todo tan rápido que ya no tuve tiempo ni de grabar. Vean, acabamos de llegar por el pastel de mi marido. Para irnos a un restaurante ahorita. Ando todo despeinado. ¿Vamos? ¿Creen? ¡No hay pastel! Ni modo. Ya vamos a buscar otro lado. Oigan, ya llegamos a comer a un lugar. Pues venimos a festejar porque pues ayer ya no les grabé lo de que andábamos en el bar. Vente, papi. Salimos en la noche y pues bueno. Di hola. Hola. Hola, Mauricio. Mauricio está enojado. Gael, di hola. Hola. Salimos de ahí del restaurante. Se me hace que vamos a ir de volada a no sé dónde. Vamos a ir a una tienda. Se me hace que vamos a ir a Ulta o a Burlington. No sé. Voy a ver. Vamos a ver ahorita qué hacemos. Vamos a Burlington. Aquí está un ladito de... Ahí está un lado del restaurante. Y pues como que... ¿Para no llegar? Como que no. A ver si aquí hay blazer. Porque miren, el restaurante está allá, aquí. Y pues ahí está, Burlington. Entonces, pues de pasada. Casi no comí y quedé inflamadísima. Yo tengo ese problema de volar a mi inflamo hasta porque tomo agua. Odio eso. A ver. Vamos para acá. Vente. Ven. Vamos. Ay. Voy a buscar los accesorios, gordis. A ver si hay aquí. Vente. Voy a ver a ver si hay accesorios porque en el otro no encontré nada. Ven. No, no, no. Ven. Para acá. Ay, Rodrigo, que quiero un perfume de Iron Man. Ven. Ahorita lo buscamos. Este perfume no sabe ni idea de qué es, Mauricio. Mauricio quiere el de Iron Man, pero pues no sabemos ni a qué huele. Ay, perdón, no sabemos ni a qué huele. Tampoco hay accesorios. Miren, nos está todo casi vacío. Acá tampoco. Acá hay puras diademitas y todo eso. Qué bonitos estos. Ay, pensé que estaba mostrando. Qué bonitos estos. Miren qué bonito este esternido. Estás $2.99. Me gusta. Pero no me lo voy a llevar. Que ya tengo un chorro de ligas y ningún abuso. Siempre ando con mis pelos de loca. Ok. Encontré como que al lado de los blazer. Y está este que es igual al que estaba ya en colo chocolate. Pero no hay en negro. Oigan. Miren, está en gris. Que no. Está este en negro, pero no es largo. Pero no sé. Ah, miren, está este azul marino. No me gustan las bolsas. Ay, ¿por qué soy tan complicada? Ay, este está en negro, pero no me gustan las bolsas. No me gustan los zippers ahí. No, oigan. Tengo una suerte. No, me direce como quiera el que tiene el zipper. A lo mejor puestos pues se ve diferente. No me gusta esto. Déjeme hacer como eso. No me gusta esto. Siento que no. Oigan, no encontré nada. No me gustó el blazer ese. Vente, Mauricio, para acá. Ya nos vamos. Vine a Ulta de Oladita. Voy a comprarme, pues, quiero un delineador, pero no sé si vaya a ver. Los ando buscando. Los ando buscando. No sé dónde puedan estar. Ando súper perdido, oigan. Como si nunca hubiera venido a la tienda. Ya cerraron la tienda, oigan, ya. Somos los últimos en quedarnos. Ya no hay nadie. Ya nada más estamos esperando para pagar. Vine por este. Bueno, ya en la casa se los enseño. Mejor. Ahora venimos de Rebeldones a entrar al HIV por el lado de la salida. Venimos a comprar el pastel. ¿Por qué no le hemos comprado su pastel? Oigan, pues, porque no había ya. Mira, este, ¿qué es esto? No, ¿no es este rojo? No. ¿Este o ese? Este era ese. ¿Tanto fruterío? Dile ese. Ese, bueno. Pero este se me hace... Bueno. Qué rico se ven. ¿Cómo quieres ese? Pues, el que tú quieras. Porque si yo me puedo coger, yo me llevaré el de chocolate. Ya sé que no te gusta el chocolate. Miren este, qué rico con las galletas. Déjenme alejo la cámara. Para que puedan ver mejor. Ándale, pero es de tres leches. ¿Ese sí lo quieres de tres leches? ¿Ese no? Ahí dice la letrota tres leches y no habías visto. Mira, este, gordis. No, se ve más rico el otro. Mira, o este es igual. Ah, pero este es de tres leches, olvídalo. El de coco. ¿Te acuerdas un meme que estaba en Facebook que dice, oíganme, un pastel de coco? Y le pusieron. Pero lo pedían de la película del niño de coco. Y le dije, dieron uno de estos. Ah, ok, nada que ver, ¿no? ¿Ese? ¿Ese? De piña colada. ¿Ese de piña colada? Sí, ese quiero yo. Ok. ¿Lo digo ese? Mira este, gordis, qué rico. No, 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 me gusta ese. Ya sé, ya sé que no te gusta. Sí, sí. Ay, ay. ¿Cuántos años cumples? ¿Voltea? No, chich. Ay, ay, ay. 21. Dice que cumple 21. Feliz con su pastelín. ¿Quieres gorritos de Minions? O de Mickey Mouse. De Paw Patrol. Acá están las velas. Sí, mira. Mira, estas grandes están bonitas. Pero son números. Ah, son de, de, como los cohetes que sale así, fuego, pero no sé cómo se llaman. ¿Cuál quieres? Sí. Oh, estas doraditas. Happy birthday. Ay, pero poner vela por vela. Bueno, entonces no sé. Agarramos. Este es de números. ¿No quieres? Tu número, tu verdadera... 27. Vamos. A ver. Vámonos, gordis, a comer el pastel. ¿Eh? Comenzaste. De Mauricio. No, papi, ten cuidado, está caliente. ¿Pediste tu deseo? Ya. Ok. No quiero trabajar. ¡Molida! 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 No, 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 no. Lo viene el COVID. Vártelo, quinceñero, ándale. Vártelo. No quiero trabajar. Y, 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 y... ¡Molida! 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 ¡Molida!